Corazón Me estoy muriendo, no ve que no puedo más No ve que me estoy muriendo, no ve que no puedo más Si yo pudiera arrancarse para dejar de penar Y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar Y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar Ayer le he visto con otro alegre a mi pasar Ganas tuve de gritarle que engañera pa' dónde va Ganas tuve de gritarle que engañera pa' dónde va Se va la segunda Pensé que no la quería, hoy veo que no es así Pensé que no la quería, hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces, tengo miedo de aflojar Tengo miedo que me olvide, corazón a perdonar Tengo miedo que me olvide, corazón a perdonar Ayer le he visto con otro alegre a mi pasar Ganas tuve de gritarle que engañera pa' dónde va Ganas tuve de gritarle que engañera pa' dónde va